Muy buenos días, pared y familia, estudiantes del aula del quinto grado. El tema que vamos a llevar es el campo semántico en el curso de razonamiento verbal. Antes de iniciar la clase, vamos a leer la frase del día, donde indica, ¿no? La disciplina es el puente entre las metas y los logros. Es cierto, estudiantes, nosotros cuando nos trazamos metas y logros, justamente para llegar a ello hay un puente. Y ese puente es la disciplina. Entonces, nosotros para cumplir nuestros objetivos, todas las cosas que realizamos debemos serlo de manera disciplinada. Muy bien, estudiantes, el tema a tratar es el campo semántico. Vamos a ver acá, estudiantes, ¿qué es el campo semántico? Dice que, el campo semántico dice que es un grupo de palabras que están relacionados por sus significados y que comparten características o semas comunes. Conjunto de palabras, vamos a ver acá un conjunto de palabras. Por ejemplo, acá tengo la serpiente, el cocodrilo, la tortuga, el caimán y la iguana. Por ejemplo, esas palabras tienen una relación de significado y características o semas comunes entre ellos, ¿no? Y por lo tanto, ellos van a pertenecer a un campo semántico. ¿Y cuál es ese campo semántico que tiene una relación de significado? Que son reptiles. Que son reptiles. También me indican que las palabras que pertenecen a un campo semántico tienen características o semas en comunes. ¿Y cuáles serán eso? Vamos a ver. Por ejemplo, las características o semas comunes entre ellos son, por ejemplo, que son vertebrados. ¿Son vertebrados? Son vertebrados. ¿Qué más? ¿O qué relación más tienen entre ellos? Que son ovíparos. Son ovíparos, por huevos. Son ovíparos. También iremos que están cubiertos de escama. ¿Sí? Están cubiertos de escama. Escama. Y también que son de sangre fría. Animales de sangre fría. Como vemos, estudiantes, entonces, las palabras que pertenecen a un campo semántico, ¿no? Tienen una relación de significado entre ellos. Que son reptiles y también tienen semas en común, ¿no? Por ejemplo, que son vertebrados, que son ovíparos, cubiertos de escama, donde sangre fría. Entonces, la serpiente, el cocodrilo y la tortuga, el caimán, iguana, pertenecen a este campo semántico. ¿Qué pasaría yo si pongo acá, no al caballo? ¿El caballo pertenecería a este campo semántico? No, no pertenecería porque no hay ninguna relación de significado ni características entre la serpiente y el caballo. Por ejemplo, el caballo no tiene, si bien es cierto que es un animal vertebrado, pero no tiene, no es ovíparo, no, su cuerpo no está cubierto de escama, no son animales de sangre fría. Entonces, él va a diferenciar de lo restante. Por lo tanto, el caballo no es fácil, no sería, en este campo semántico, más aún, que el caballo no es un reptil, sino es un mamífero. Toman en cuenta esta idea, estudiantes, ahora vamos a trabajar, ¿no?, el libro. Ya, saquen su libro, ¿no?, todos vamos a la página 246. Ahí vamos a practicar mejor para entender la idea, que es el campo semántico. Bueno, indica, todos ya estamos ya, página 246, dice, escribe cinco elementos para cada campo semántico propuesto. Embarcaciones, ya está acá, la resolución, nos han dado un ejemplo. En el campo semántico de las embarcaciones están, ¿no?, la fragata, el bote, la canoa, lancha, el trasatlántico. Entonces, son embarcaciones, ¿no?, que pertenecen a este campo semántico. La pregunta dos nos dice, realícenme un campo semántico de peces, nombre de peces. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, sería ahí el pece rey, el anchoveta, la trucha, el bonito, la chita, la corvina, la lorna y tantos peces más. Pero solamente nos piden cinco. Ahí están los cinco, ¿no? Bonito, trucha, el rey, la chita y la lorna. Ellos pertenecen al campo semántico de los peces, de los peces, ¿no? ¿Cuál es su relación o una característica en común entre ellos? ¿No? Que son animales que tienen escama, por ejemplo, ¿no? Escama, ¿no? Y viven en el agua. Los cítricos. Me dice, dame frutas, ¿no?, que pertenecen a ese campo semántico, de los cítricos. Puede estar la mandarina, la naranja, la lima, el limón, la toronja, etcétera, etcétera. Entonces, estos términos o estos frutos pertenecen al campo semántico de los cítricos. Son frutos cítricos, ¿no? Pertenecen a ese campo semántico. Dice también, hazme un campo semántico de los fenómenos climáticos. Campo semántico de los fenómenos climáticos. Entonces, yo debo exponer los términos que pertenecen al campo semántico de los climáticos. Por ejemplo, ahí está, ¿no? La precipitación, los vientos, la humedad, la temperatura, la presión atmosférica. Son fenómenos climáticos. Son fenómenos climáticos. Ahora, indica también, hazme un campo semántico de muebles. Entonces, ¿qué objetos pertenecen al campo semántico de los muebles? Puede estar mi escritorio, mi stand, mi cama, mi silla, etcétera, etcétera. Entonces, ellos pertenecen al campo semántico de los muebles. La cómoda, el escritorio, el armario, el taburete y el sofá son muebles. Son muebles, ¿no? Pertenecen a ese campo semántico porque tienen una relación, una característica común entre ellos. Me piden también, hazme un campo semántico de herramientas. De herramientas, por ejemplo, puede ser el martillo, el serrucho, el pico, la escuadra, etcétera, etcétera. Son herramientas de trabajo, ¿no? Y pertenecen al campo semántico de las herramientas. Por ejemplo, ahí está B. Martillo, el serrucho, el nivel, la escuadra, el pico. Como vemos, entre ellos hay una relación, ¿no? De significados. Ahora me dicen oficios. Acá ya le hemos puesto unos oficios. Me dicen del campo semántico de los oficios. Porque el carpintero no es un oficio. El gaspitero también es un oficio. El zapatero también es un oficio. Y el pintor y el bañil son oficios. Entonces, ellos pertenecen al campo semántico de los oficios, ¿no? Oficios. Vamos al nivel básico. Y dice, encuentra el campo semántico específico. Ya bonito, ballena, polvo, perra, y hasta ya la resolución, justamente, ¿no? Ya está resuelto ese ejercicio. Vamos a ir a la pregunta número 9. Dice, vasos, baldes, tazones, tinas. ¿A qué campo semántico pertenecen? ¿A los utensilios? ¿A la vajilla? ¿A las cosas? ¿A los recipientes? ¿O a las herramientas? ¿A qué campo se dan? ¿Serán el vaso, el baldes? ¿Serán herramientas? No, ¿no? ¿Vasijas? Puedan ser. ¿Unticilios? No. ¿Cosas? También puede ser. Pero, ¿cuál en sí? ¿A qué campo semántico pertenecen ellos? Ellos pertenecen al campo semántico de los recipientes. De los recipientes. Muy bien. Rosa, violeta, violeta, talia, azucena. ¿A qué campo semántico pertenecen? A los nombres, a los vegetales, a los sustantivos, a las flores o a las plantas. Acá hay una controversia, ¿no? Por ejemplo, rosa es un nombre. Violeta también puede ser un nombre. Dalia también, azucena. Pero los nombres se escriben con mayúscula. Entonces, por lo tanto, no son nombres, ¿no? Nombres de personas, ¿no? No son nombres de personas. Entonces, ya descartan los nombres de personas. Vegetales, plantas, pueden ser sustantivos. También pueden ser sustantivos. Porque rosa, violeta, dalia, azucena, pueden ser sustantivos. Pero más específicos son nombres de flores. O sea, el campo semántico de las flores. ¿No? El campo semántico de las flores. El tigre, el lince, el lopardo, el jaguar. ¿A qué campo semántico pertenecen? El campo semántico de los animales, sí son animales. Pero más específico, también son mamíferos. Son felinos, son fieras, son bestias. De manera más específica, ¿a qué campo semántico pertenecen ellos? Al campo semántico de los felinos. Más específico, ¿no? Felinos. De manera general, también son animales, son mamíferos. Pero más específicos son felinos. A ver. Perfumado, pestilencia, fragante, fétido. ¿Cuál de ellos continúa al campo semántico? A ver. Perfumado, pestilencia, fragante, fétido. ¿Cuál de ellos pertenece al campo semántico? ¿O a qué campo semántico pertenecen estos términos? A sensaciones, a sentidos, a sonidos, a visiones o a olores. Al campo semántico de los olores, ¿no? Al campo semántico de los olores. Muy bien. Nivel intermedio dice, agrupa las palabras según su significado y luego señale el campo semántico al que pertenece. Muy bien. Acá nos anda un ejemplo, ¿no? Tierra, Marte, Venus, ellos pertenecen al campo semántico de los planetas. Muy bien. Entonces nosotros vamos a ir a la B. En la B vamos a buscar también otros términos. Vamos a reunir según sus características y su relación de significado entre ellos para avivar a qué campo semántico pertenece. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Por ejemplo, acá, la radio es un artefacto. Vamos a ver. La licuadora también es otro artefacto. Lírico, Marte, Ladrido. El televisor también es otro artefacto. Aullido, Épico, Venus, Dramático, Horno de Micrones. La micrónea tiene su artefacto. Entonces ellos irían a la B, ¿ya? A la B. Ahí está. Muy bien. La radio, la licuadora, el televisor y la micrónea. ¿Ellos a qué campo semántico pertenecen? Pertenece al campo semántico de los artefactos. Ahí está. El campo semántico de artefactos. Continuamos a ver. A ver, continuamos a ver. A ver, narrativo es un género literario, ¿no? El narrativo es un género literario. A ver, ya lo hallamos. Maullido. Maullido es un sonido onomatopérico. Licuadoran, ya está ya. Lírico también es un género narrativo. Ladrido también es un onomatopérico. Aullido también es un sonido del animal. Épico es un género también literario. Dramático también es un género literario. Y rugido también es un sonido, ¿no? Entonces, vamos a ordenarlo por nombres onomatopéricos. El maullido, el ladrido, el aullido y el ujido pertenecen al campo semántico, uno de los sonidos que son los onomatopéricos, ¿no? Muy bien. Y lo que quedan serían los narrativo, lírico, épico y dramático, que son géneros literarios. Son géneros literarios. Entonces, estudiantes, como vemos, ¿no? Estos términos están relacionados por características o un significado en común que se les conoce como campo semántico. Muy bien, estudiantes. Vamos a ver la tarea, ¿no? Entonces, ustedes van a resolver menos la página 248 y la página 249. De la página 249, de la pregunta del 7 al 10, lo van a realizar en su cuaderno. Muchas gracias, estudiantes. Hasta ahí sería la clase. Ya nos vamos a volver a ver, ¿no? En la asesoría, ahí podrán tener algunas consultas más para aclarar respecto al tema que se ha tratado el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.